¡Ya he vuelto! Y sí, sé que todo ha cambiado. Estoy sentada, llevo un maquillaje bastante diferente al normal y el setup es completamente distinto. Primero de todo es que me he mudado, estoy en otra ciudad, estoy en otro país y obviamente en un nuevo setup y hacía como seis meses que no grababa un vídeo. Hoy os voy a hablar de Bertrand Morissot y de Mary Cassatt, que son dos artistas que fueron fundamentales para el impresionismo del siglo XIX. El impresionismo surgió como un movimiento que quería cambiar la forma de hacer arte. Su premisa principal era oponerse a la academia y a las normas que esta misma institución imponía. Como ya os comenté en el vídeo que le dediqué a este movimiento, las exposiciones oficiales de la academia dejaron fuera muchísimos de los grandes nombres que hoy conocemos del impresionismo, con lo que terminaron creando un grupo propio para poder apoyarse entre artistas y de esta forma financiar sus propias exposiciones. Y una de las figuras más importantes dentro del movimiento del impresionismo fue, desde buen principio, Bertrand Morissot. Esta artista francesa se había formado pintando al aire libre lo que se conoce como plein air en francés, bajo la enseñanza del artista Camille Corot. Que yo, ya sabéis, no sé francés, seguramente no lo habré pronunciado bien, no pasa nada. De hecho, este artista Camille Corot fue uno de los primeros que le dio importancia artística al paisaje. Y destaco esto porque creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ya que la academia consideraba que el paisaje era una temática menor. Ya sabemos que en la academia si no hacías temática histórica, incluso retratos, pues ya como que lo que hacías no tenía valor artístico, ¿vale? Y por eso a los impresionistas se les miraba como diciendo, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? Sin embargo, Morissot ya aprendió a pintar al margen de estas normas de la academia que ya se estaban empezando a entender como obsoletas por parte del nuevo mundo artístico que estaba emergiendo. De esta forma, su personalidad como artista se fue desarrollando al aire libre, donde podía observar los cambios de luz en el aire, el movimiento del agua y el vaivén de la vegetación. Y esto es algo que se puede respirar en su obra. Las pinceladas en sus pinturas son ágiles, rápidas, parecen estar vivas. Se nota que toda su atención estaba en plasmar el momento exacto que ella estaba percibiendo. Y esto es una constante en el impresionismo, que no busca plasmar la realidad tal cual y como se ve. No busca la representación universal de un lugar, sino captar el momento justo. Una atmósfera ligada a los sentimientos que se tienen una tarde en la que has estado jugando con tu sobrina en el jardín de flores. La ligereza de una vecina tendiendo la ropa. O aquel mediodía en el que tu hermana finalmente logró que su hija se durmiera. Estos pequeños instantes irrepetibles son lo que llena la obra de Berthe Morisot. Mary Cassatt fue también una de las llamadas damas del impresionismo. A mí personalmente no me gusta demasiado ese término porque da como entender que ser mujer y ser artista no son cosas que vayan de la mano. Y vamos, que es que no es una anomalía, no es para nada así. Aunque sí que es cierto que las mujeres han tenido muchas dificultades a lo largo de la historia para poder desarrollarse como artistas. Bueno, para poder desarrollarse como cualquier cosa, pero en fin. El tema es que muchísimas han creado una sólida carrera y no son para nada excepciones. Pero bueno, de este tema yo os hablé en este vídeo de aquí, así que puedes ir a verlo. Nacida en una familia rica de Estados Unidos, Mary Cassatt pudo permitirse estudiar en Europa, concretamente en París, que era la capital donde todo buen artista tenía que estar. Si tú no estabas en París, no hacías nada con tu vida. Al igual que Morisot y que el resto de impresionistas, Mary Cassatt no estaba de acuerdo con la forma tradicional que había tenido la academia de dictaminar lo que era arte. De esta forma ella quería investigar algo nuevo, distinto a todo lo anterior. Cassatt fue especialmente conocida por el japonismo, que es un estilo eminentemente europeo que lo que pretendía era plasmar las formas que tenía el arte japonés, especialmente el ukiyo-e. Este estilo de xilografía japonesa se traduce como estampas del mundo que fluyen y suele representar escenas cotidianas, paisajes, personajes populares del momento, escenas de héroes y criaturas mitológicas, etc. Y el aspecto del ukiyo-e que más interesó a los artistas europeos fue justamente el de las escenas costumbristas, de asuntos cotidianos, básicamente cosas del día a día. Esta temática tuvo muchísimo impacto a finales del siglo XIX, por lo que os estoy diciendo para desmarcarse de la academia. Y muchísimos estilos lo tomaron como bandera. Tenemos el impresionismo mismo, el posimpresionismo, el realismo, etc. Además, en el año 1853 se abrieron las puertas de Japón después de que estuviera cerrado este país durante siglos. ¿Qué pasa? Que a partir de aquel momento se pudieron exportar muchísimas cosas de Japón y una de ellas fue el ukiyo-e. Y fue de esta forma cuando se hizo una exposición en París de este arte del ukiyo-e. Cuando Mary Cassatt visitó la exposición, le encantó, le entusiasmó este estilo y dijo yo quiero hacer algo similar a esto. Especialmente le gustó muchísimo el artista Utamaro. Le gustó tanto que ella, bueno ya os he dicho que ella tenía mucho dinero, pues ella también aparte de ser artista, también fue coleccionista y tenía en su posesión muchísimas obras de este artista de Utamaro. Y bueno, con ello, con el ukiyo-e, Mary Cassatt encontró su propia inspiración para desarrollar ella misma sus propios grabados. Y representaba también escenas cotidianas como era normal en el ukiyo-e. Lo que más le gustaba representar eran escenas de mujeres alguna vez solas frente a un espejo, bañándose o muchísimas otras veces de madres con sus hijos. Como veis no eran temáticas elevadas, eran simplemente temática costumbrista, porque eso rompía muchísimo con la tradición artística europea en aquel momento. Sus referentes se ven claramente en estos grabados, especialmente en los motivos florales que utiliza, que se parecen muchísimo a los kimono mostrados en el ukiyo-e. Esta obsesión por el arte japonés hizo que Mary Cassatt tuviera una técnica muy superior en xilografía a sus compañeros franceses. Pequeña pausa publicitaria porque una no vive del aire. Y es que he creado un calendario 2022 donde aparecen 12 mujeres artistas, 12 artistazas, para que te acompañen durante todo el año. Para empezar, el diseño del calendario es una maravilla, que la ha diseñado mi madre. En serio, ¿sabes que mi madre es artista y mi madre ha diseñado este calendario? Y además, como no podía ser de otra forma, lo hemos creado pensando en la divulgación. Y es que cada mes te acompañará una artista en concreto, por eso hay 12, obviamente. Y debajo de cada ilustración habrá siempre una pequeña descripción sobre cada una de las artistas. Pero no solamente eso, y es que quería tener espacio para esplayarme, para poder escribir, para poder contaros quién fue esta artista y por qué motivo es tan importante. Y es por ese motivo que hemos añadido un código QR con el que puedes acceder a un artículo exclusivo, escrito por mí misma, donde te explico más detalladamente quién es esta artista, por qué motivo es importante y analizo un par de obras suyas. Así que si te está gustando este vídeo, este calendario te va a flipar. Te dejo aquí abajo el enlace para que le eches un vistazo y ahora sí me callo y te dejo disfrutar del vídeo. Tanto Berthe Morisot como Mary Cassatt aportaron al mundo del arte muchísimo más que sus propias obras, que ya es mucho. Y es que trabajaron gestionando y vendiendo sus propias obras y la de sus compañeros. Berthe Morisot, para empezar, fue una de las fundadoras del grupo de los impresionistas, con lo que literalmente ella estuvo dentro de esta iniciativa que cambió la historia del arte. Y es que no era algo nada habitual a finales del siglo XIX que los artistas se agruparan y crearan sus propias exposiciones, ya que esto les permitía gestionar sus propias ventas y ponerse en contacto con los compradores al margen de la academia, que era quien tenía el poder absoluto en el mundo del arte hasta el momento. La primera exposición colectiva de los impresionistas fue en el año 1874. Y Berthe Morisot participó en todas estas y cada una de las exposiciones impresionistas, exceptuando el año en que se quedó embarazada, pues bueno, por motivos obvios. Mary Cassatt, en cambio, no estuvo en el momento fundacional del grupo, pero sí que se unió a él en una etapa bastante temprana. Y su importancia comercial fue especialmente relevante por la conexión que ella tenía con Estados Unidos, su país de origen. Y es que, como he comentado al principio, Cassatt venía de una familia de mucho dinero, ¿vale? Entonces eso significa que tenía contactos en Estados Unidos de gente que tenía mucho dinero, gente que estaba dentro del mundo del arte, le interesaba el mundo del arte y estaba dispuesto a comprar obras porque eran coleccionistas. Como París era el centro artístico mundial, desde Estados Unidos se veía el impresionismo con otros ojos. Como os estoy comentando, desde Europa el impresionismo se veía mal. ¿Por qué? Pues porque la academia se decía que se tenía que hacer el arte de una forma, como ellos lo hacían diferente, pues la mayoría de compradores decían, uy no, esto a mí no me gusta, esto es un despropósito absoluto. En cambio, como en Estados Unidos tenían el ojo puesto en lo que se hacía en Europa, diciendo, madre mía, es que si lo hacen en Europa, si lo hacen en París, eso tiene que ser lo máximo. Entonces no tenían este prejuicio que en Europa sí que tenían a causa de la academia. Total, que los coleccionistas en Estados Unidos veían las obras impresionistas con mejores ojos y estaban muchísimo más dispuestos a comprar. Y que Mary Cassatt pusiera en contacto a estos coleccionistas de Estados Unidos con los artistas que estaban trabajando en París, hizo que pudieran desarrollarse, que pudieran tener trabajo, que pudieran tener dinero, obviamente, porque si tú pintas cuadros pero no los vendes, no puedes desarrollar tu carrera profesional en esa línea. Entonces esta tarea que tuvo Mary Cassatt es que fue vital, de verdad, o sea, fue muy muy importante. Y de hecho, es gracias a Mary Cassatt que actualmente hay muchísima obra impresionista en Estados Unidos, tanto en museos como en colecciones privadas. Y por si fuera poco, Mary Cassatt luchó públicamente por los derechos de las mujeres. Y en el ámbito artístico lo demostró financiando los estudios de arte de muchísimas mujeres que venían de Estados Unidos a Europa. Y de esta forma siguió trazando siempre este vínculo entre Europa y Estados Unidos. Si te ha gustado este vídeo, recuerda echarle un vistazo al calendario de artistas 2022. Te dejo por aquí abajo un enlace hacia la tienda online para que puedas comprarlo. Y si quieres seguir aprendiendo sobre historia del arte con perspectiva de género, suscríbete a este canal. Tienes por aquí un botón donde puedes hacerlo. Y cuando lo hayas hecho, ve a ver este otro vídeo de aquí, donde te hablo de Artemisia Gentileschi, otra de las grandes artistas que hay en este calendario. No tardan en volver. Esta vez sí, en serio, no tardan en volver.